Como la baila, como la baila, como si se baila Como la baila, como la baila, como si se baila 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 Ella de dentro la va tosando, porque la piedra la va tosando Como la baila es tu cajita, como la baila es tu chica Como la baila es tu cajita, como la baila es tu chica ¡El saborcito! Como la baila es tu cajita, como la baila es tu chica Como la baila es tu cajita, como la baila es tu chica ¡El saborcito! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!